Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Mario Slot Y vamos a darle amigos Nos la vamos a jugar de Vamos le poniendo 7 pesitos 7 El bal lo vamos a poner de 1 pesito Vamos a hacer esta apuesta amigos no vamos a apostar ni cereza ni berenjena ni estrellita Así que vamos a darle así amigos empezamos con 500 la apuesta nos cuesta 29 pesotes Mira nomás amigos bonos de la princesa lo malo que no me lo da amigos no me lo da ese bonus Como no estaba apostando esta línea de aquí pues no me lo quiso soltar amigos Berenjena muy bien 21 pesitos Ah pero es que en si no me pagó la berenjena amigos Lo que me pagó en si fue la línea de aquí Bueno vamos a ver como nos va con esa apuesta Ahí amigos una apuesta media rara No estamos apostando todo Y pues a ver que sale ahorita Estrellita no la tengo apostada tampoco 14 pesitos nada más Tenemos 346 Vamos perdiendo amigos vamos perdiendo tenemos 331 Cereza no la tengo apostada Otra cerecita amigos no puede ser Aquí a media salió la línea de la estrellita pero esta línea tampoco la tengo apostada No amigos creo que con esta apuesta no nos va a ir nada bien Pero bueno vamos a seguirle dando así vamos a ver que pasa A ver 14 pesos y me va a soltar un rebote Salió la berenjena esa no nos paga nada lo que nos paga es la línea esa de las tortuguitas Va a salir la estrellita tampoco nos va a dar nada Y todavía de rebote me suelta una cerecita algo que no tengo apostado No puede ser amigos no puede ser 185 nada más me quedan Ahora ni siquiera he podido sacar el diamante Aquí esta línea tampoco me va a dar nada amigos porque no la tengo apostada No amigos creo que con esta apuesta no nos va a ir nada bien A menos que ahorita si intento doblar algunos premios A ver lo vamos a intentar Bueno ahorita que salga algo de premios si es que llega a salir Vamos a No puede ser que vuelve a salir otra vez el de la princesa amigos Pero sale en la línea que no tengo Y todavía me suelta de rebote una cerecita Berenjena no la tengo apostada amigos 49 pesitos me pagó este Bueno vamos a ver ahí a ver si podemos intent No puede ser amigos aquí sale un 2 y abajo me salió un 2 Esa yo creí que si iba a salir mayor amigos pero no No salió como lo esperaba amigos Últimos 2 pesitos que me quedan Y nada Últimos 2 pesitos apostamos un pesito a este que no sé si sea naranja, mango Y me sale la ruleta A ver si aunque sea esa me suelta premio Van 4 luces amigos Solamente tenemos apostado un pesito a la estrellita Y un pesito a este que no sé si sea mango o sea naranja No sé que sea Pues amigos nada quiso soltar Vamos a ver aquí en la ruleta Me lo multiplica por 10 o sea ganamos 20 pesitos Vamos a ponerle un peso a cada uno Bueno nos llevamos ahí 27 en total Ahora si vamos a apostar todas pero de un pesito ya nada más Ahí está otra vez la ruleta amigos Ahora si tenemos todo apostado Vamos a ver que nos sale 3 4 luces 2, 7, 17, 27 pesitos Y vamos a ver cuánto nos da la ruleta Por 2 O sea van a ser 16 pesos Fíjense que nos está yendo mejor Apostando así de un pesito cada uno Que la apuesta que teníamos ahorita Mira nos sale la línea de la estrellita 12 pesos Será que nos podremos recuperar amigos Empezamos con 500 12 pesitos Tenemos 47 Mira por fin nos salió amigos Nos salió el bonus de la princesa Ahora si que lo agarramos Voy a elegir el de a medias Ahí está Vamos por ese 40 pesitos nada más Bueno pues no estuvo tan mal Fue como de los medianos Llegamos a 89 pesos Ahí están los 7 30 pesos Me lo pagó muy bien Tenemos 100 pesos amigos Tenemos 100 pesitos Tenemos 100 pesitos 10 pesitos ¿Qué pedirías? 10 pesitos 10 pesitos 10 pesitos 10 pesitos 10 pesitos 10 pesitos Des�es Me quedan solamente 86 pero a la vez pienso que estamos recuperando más así bueno y es que realmente si estamos recuperando más jugando así de un pesito que cuando estábamos jugando de 29 pesos aunque ahorita ya me está bajando el crédito ya estábamos arriba de 100 pesos me quedan 65 y se pasó amigos se alcanzó a pasar nos quedan 53 que nos saliera el cofrecito amigos está de 291 pesos mira nomás me sigue bajando me quedan 46 pesos no puede ser amigos últimos 36 y ahora de plano amigos no he podido sacar el diamante a ver un rebote 22 pesitos bueno ahí lo bueno que me alcanzó a soltar de rebote los 7 mira no quiere soltar nada bueno amigos ahí tenemos la línea de la moneda pero solamente nos llevamos 7 pesitos no no puede ser amigos 28 pesitos solamente me quedan ahí está por fin salió el diamante pero fíjense al último ya me quedaban dos pesitos y con esos dos hemos estado jugando creo que más que cuando que hace rato a ver vamos a abrir ese ahí está vamos a abrirlos todos así como van uno tras otro y a ver cuántos atinamos y ahora va el segundo 40 pesos tercero una calavera el cuarto calavera este a ver si sale diamante nada amigos solamente dos diamantes tres calaveras 40 pesitos 48 a ver un rebote suéltame el barecito de 100 nada 4 pesitos nada más berenjena 11 pesitos pues esto parece que no se quiere acabar amigos 9 pesos tenemos solamente 68 sale la berenjena de nuevo 13 pesitos amigos porque agarró la línea del hongo a ver si nos saliera de nuevo el bonus de del mario de la princesa no quieren salir amigos me quedan solamente 50 vamos a intentar doblar ahorita un premio a ver ahí son 3 pesitos o sea no es un premio tan grande y nada amigos nos salió el 6 y el 6 así que lo perdimos una campanita 10 pesos más un rebote 12 pesitos 12 pesitos me quedan 42 ya me está desesperando eh amigos ya me está desesperando este juego que nomás no le veo como que mucho futuro otra vez tenemos el diamante a ver ahora voy a empezar a elegir de acá de esta esquina hacia acá vamos hacia atrás ahora cuántas oportunidades nos dará dos oportunidades solamente vamos por ese y sale calavera ni modo vamos por el que sigue calavera amigos ni un ni un diamante mira nomás no 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 vamos a hacer una apuesta una última apuesta amigos último tiro con lo que nos quedaba así tal cual le vamos a dar y ya lo que salga con eso nos vamos no voy a apretar nada vamos a esperar que se detenga sola y solamente nos vamos con 10 pesitos no puede ser amigos vamos a intentar doblar a ver si aunque sea podemos recuperar un poco vamos a ponerle que es menor ahí está vamos a ponerle que es mayor vamos a ponerle que es menor no amigos ahí ya se nos fue pues amigos hasta aquí va a quedar este video no pudimos ganarle nada a esta máquina se puso bastante complicada y pues nada amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós no Gracias.